¿Esa pintura que está atrás de usted, también la hizo usted? Los misterios del universo serán develados. Estás a punto de hacer contacto. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 forma no lloraba ni gritaba yo, más allá que los seres seguían trabajando alrededor de la cama me llevó a tomar una defensa no sé por qué dormía con el brazo derecho si estaba de costado para acá y si no con el brazo izquierdo si estaba para el otro costado, ellos los alejaban, no los sacaban de la habitación bueno esto duró hasta los 4 años y medio de edad después hubo cosas intermedias pero ahí pasamos a los 11 años de edad estábamos acampados en la laguna de lobos con mi padre, amigo de mi padre, la laguna de lobos es una laguna importante en la localidad justamente de lobos y en ese tiempo acampábamos con una carpa estructural que ya no existe más, ahora están al tipo iglú, estas eran como rectangulares tipo militares asentadas en el piso y tenían internamente divisiones de las habitaciones entre comillas divididas por pared de lona una noche muy estrellada en la laguna de lobos pero oscura, no había luna me voy a acostar y yo dormía pegado a la pared de lona que quedaba al exterior donde había caballos a unos 500 metros o 600 metros había caballos pastando tranquilos de noche en un momento dado hay una estrella desaparece la pared de lona externa y veo el campo atraviesa los caballos y veo el cielo estrellado y de golpe hay una estrella empieza a acercarse 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 caballos presión en la base de nuestra carne esto que se asienta es un plato invertido como lo de nuestras casas la parte del borde y la parte profunda está al revés pero que pasa esto este plato era como el que hervía no había no veía la forma perfecta porque era como que tenía neblinas de golpe se colocan dos siluetas al costado de la nave del mismo color gris mercurio lo mismo las dos siluetas le salían como neblinas muy luminosas pero yo no veía detalles de carne ni nada eran como con pelos largos pueden ser mujeres u hombres con pelos largos de golpe estas dos siluetas se van acercando hacia la carpa yo ahí me duermo y estos dos hechos de esconte más otros que no vienen al caso ahora lo de chiquitito 12 años y medio de edad hasta 4 años y medio lo de los 11 años me llevó a meterme con gente que andaba en el tema espiritual Octavio Serpa bueno no sé si ya lo conocían a Pedro Manio que seguro lo conocen bueno empecé a meterme también con en lugares hindúes alguien que me di la explicación de lo que viví de chiquitito los 11 años porque estaba medio aturdido a los 16 años hago un curso de ciencia extraterrestre acá hay un colegio religioso en el centro de Buenos Aires en La Salle y lo daba Pedro Manio que tuve dos años un curso de ciencia extraterrestre en un colegio religioso muy conocido en Buenos Aires y este esto lo daba Pedro Manio el principal abridor de puertas del tema OVNI mayor de la fuerza aérea bueno de ahí que lo conozco bueno como conocía a Pedro Serpa y otros más a los ya 20 años 20 y pico de años en el 78 como te contaba fuera del aire aparece en el comedor de mis padres el busto de costado o sea de acá a acá el busto de costado no de frente de un egipcio el color de piel la nariz bastante pronunciada el turbante muy colorido pero hacía este como un movimiento de suspensión y flotaba a cierta altura del piso esto como ya saben por lo que viví chiquitito me dio mucho miedo me fui a este comedor está pegado a la cocina donde mi madre veía mucha televisión me voy al lado de mi vieja mi vieja decimos bueno mi madre me voy al lado de ella no le explico a nadie me estoy al lado de ella la otra noche vuelvo a aparecer voy a hacer lo mismo y la tercera noche no sé por qué atino a bocetear linealmente al egipcio y anotar colores del turbante la piel bueno y así empezaron a aparecer en días sucesivos tipos con escafandras tipos magos que lo raro de los tipos magos que tenían sus gorros triangulares que tenían planetas pero los planetas se movían como si fuera algo real como si yo estuviera viendo una película de sistema planetario y ellos tenían este mago ojos celestes hermosos bigotes muy largos barbas muy largas como si fueran chinos aunque no eran chinos bueno y así empezaron a aparecer cuadros animalescos cuadros raros ¿qué hice yo? como no sabía pintar atrás de cada boceto que anotaba colores y línea linealmente si era una cara o lo que fuera los números correlativos 1, 2, 10, 20 creo que llegué a 60 o algo así claro digo ¿qué tengo que hacer con esto? en ese tiempo yo tenía un tío que era referí de fútbol de la A muy conocido y él tenía mucho acceso a artistas pictóricos le digo tío mira me pasa que yo estoy viendo cosas pero no yo no la puedo plasmar no sé ni cómo pintar ni nada vos me podés contactar con algún pintor a ver si él puede plasmar lo que yo veo yo le explico las cosas y a ver si la plasmo el tema que me contacté con dos o tres artistas ellos linealmente lo graban todo el problema en el color que yo veía un color aterciopelado vivo raro bueno empecé a probar solo en tela yo perdón en témpera con agua como vi que algo salía me voy a una a una a un negocio muy importante pleno centro de Buenos Aires que da toda la venta para los artistas los pintores artísticos bueno voy saco un número pero que digo yo acá elijo al empleado en este caso fue un empleado que me inspiraba confianza porque yo iba a preguntarle cosas que no se burlar y se riera de mí entonces pero un flaco lo vi cuando me atiende le digo mira yo tengo que pintar cuadros no sé con qué hacerlo en qué bases se hacen con qué colores con qué se mezclan bueno él me dio una noción me dice que llévate este color comprate este pincel llévate las telas los bastidores cuando recién empiezo a probar en óleo sin saber nada de pintura me siento ante el boceto me vienen todos los secretos de la pintura a la altura de la frente con voces metálicas y los brazos se movían vestiginosamente y empezaba a pintar el cuadro y yo mismo me quedaba maravillado digo pucha qué extraño todo esto bueno me costó mucho en el sentido de que no era mi hobby no era mi gusto pintar tenía que estar yo pinto sentado no tengo atril no hago las mezclas sobre la tela así me enseñaron ellos porque qué pasa en un momento digo bueno voy a buscar un pintor no perdón voy a estudiar en bellas artes que acá es la donde te enseñan los artistas para que me den nociones y me dicen no busques maestros humanos porque nosotros te vamos a enseñar cómo pintar bueno listo y así empecé pero claro me empezó a aislar cuando empecé a pintar cuadros mi familia y nosotros allá en Villa Crespo ya no sucede esto en Argentina antes sucedía capaz que en México pasa lo mismo nosotros tenemos muchos amigos banda de amigos que nos juntábamos éramos 10, 15, 20 y cuando empiezo con las pinturas mi familia me empieza a aislar y mis amigos de la infancia empiezan a mofarse y decir Eregarro se volvió loco bueno yo me moví de mitad y me dejé el pelo muy largo la barba muy larga hasta que en un momento empecé a sentirme como que inseguro de mí mismo digo no tendrán no tendrán razón mi familia o mis amigos entonces es ahí que yo le escribo una carta muy profusa de tres hojas oficio a Pedro Romaniuk que es el mayor de la fuerza aérea y le digo yo sé Pedro que sos una persona muy ocupada lo único que necesito que me digas de todo lo que él escribí de mis experiencias yo le contaba chiquitito otras cosas en carnaval lo de 16 años y lo de 78 con los cuadros digo Pedro como sé que sos una persona muy ocupada lo único que necesito de vos que me digas si crees que estoy loco decime sí si crees que no estoy loco decime no yo con eso ya estoy bien cuando él me cita en su casa no me contesta esto sino me cita en su casa cuando estoy en la casa que es una casa de noche casa quinta en provincia de Buenos Aires me dice mirá vos colocate bajo el faro de esta lámpara este faro yo me voy a colocar detrás de unos árboles hablame en dirección a mí aunque no me veas quiero saber hasta dónde es real lo que vos viviste y hasta dónde no listo se fue a la oscuridad yo hablaba en dirección a él yo no lo veía y bueno mi alocución fue muy ferviente porque por lo que vivía y con él era entonces detalle vivía revivía todo sale de las sombras me dice mirá yo tengo lugar para vos es un lugar secreto si decidís ir vas a tener que ir solo acampar más de 21 días no tenés que tener miedo yo te voy a dar la información cómo llegar al lugar pero para el primero consultar con tu familia consultar con tus amigos cuando vos lo decidas yo ahí te voy a decir todo y va a tener que ser secreto listo voy no sé cuánto tiempo pasó vuelvo digo sí Pedro quiero ir a ese lugar este lugar resulta ser la estancia la aurora de salto uruguayo se la conoce a nivel mundial como el ovnidromo de salto uruguayo de 1750 hectáreas claro yo no sabía que era una base de ellos me dice bueno vos tenés que ir por acá tomate tal lancha él me diagrama todo y no me tenía que salir dos planes me da una carta un sobre cerrado blanco me dice cuando llegues a la estancia de parte mía le decís al dueño que era Ángel María Tona el dueño de la estancia le entregás este sobre que está cerrado y él va a saber qué tiene que hacer con vos listo hice toda la peregrinación caminé 4 kilómetros todo lo que él me decía cuando llego a la tranquera del casco llamo viene Ángel María Tona me recibe y le digo mira esto de parte de Pedro dijo que te lo entregues tus manos se aparta lo abre y se empieza a sorreír yo nunca supe el contenido de esa carta y ahí va el casco me invita adentro a unos 100 metros ya estaba el casco de la estancia o sea el lugar donde viven vivían ellos y saca un álbum tapas azules creo que era con fotos de seres fotos de naves en blanco y negro en colores bocetos y ahí él me dice mira acá es la base de ellos de los hermanos mayores y mira que se te pueden aparecer de golpe y yo digo por lo mío eso que era digo no por favor o sea me va a agarrar un paro cardíaco o algo no estaba preparado para que alguien hiciera de golpe pero ellos saben porque estaba programado por ellos bueno él me tenía que elegir el lugar para acampar había dos bosques de eucaliptales de eucaliptos voy él me ayuda a armar la carpa a campo bueno yo estuve 20 y pico días no había rezado porque cayera alguien que me hiciera compañía no cayó nadie vivís experiencias y eso es lo que me une lo de chiquitito lo de los 11 años y lo de la pintura a partir de ahí yo soy un tipo muy vergonzoso muy tímido y miedoso por el tema que viví de chiquitito tuve que acostumbrarme a exposiciones de cuadros charlas en auditorios chicos medianos y grandes en cines también y bueno todo eso fue una preparación hoy ya tengo como te decía antes fuera del aire ya tengo veinticuarenta y pico de años imagínate empecé a pintar en el 78 tuve un 42 43 años y hoy es la sangre que corre por mis venas es mi vida sé cómo caminar sé cómo moverme siempre con humildad soy un mero copiador no soy el creador de todo esto y bueno por eso estamos en esta entrevista que aclaro yo pasé por las partes humanas me quisieron en exposiciones ok oye entonces a lo largo de estos años ya has comprendido por qué te visitaba desde que tenías 12 2 años de edad luego a los 11 y luego cuando tenías una cierta madurez o sea quiénes eran realmente los que te que te te visitaban con qué fin lo hacían este ahora que ya tienes esta edad y que a través de esas experiencias que tuviste que pues fueron involuntarias que a lo mejor no no fue algo que tenías preparado porque hasta cierto punto es algo extraño para uno como persona que de pronto se te aparezca alguien que no sea de este plano dimensional y que te dé miedo porque es algo que uno a veces no comprende como ser humano pero ahora que ya estás en esta etapa de tu vida ya comprendes por qué te visitaban por qué te te veían por qué se juntaban contigo por qué veían que tú ya desde pequeño tenías habilidades con la pintura ya lo entiendes ahora Marcelo si el tema que ellos me aclaran que esto fue yo me comprometí antes de nacer a que iba a cumplir esta función ellos me refrescaron lo que ellos me había afirmado es que uno cuando toma un cuerpo se olvida de todo entonces me fueron preparando todo esto estaba escrito yo ignoraba y lo hicieron refrescar no por la pintura no por la pintura no porque sea para pintar yo no sé pintar es fácil copiar yo valoro mucho un artista un creador lo mío es fácil agarro veo acá y copio traslado y copio y ya lo sé porque hay técnicas que ya me las enseñaron me agregan a una que otra ellos en realidad me aclaran bueno hubo vos me estabas haciendo una pregunta la primera pregunta que me hiciste cual era Emanuel que ya habías entendido ahora en esa etapa de tu vida porque te visitaban porque estaban contigo eso me lo aclaran pero está buena tu pregunta porque había algo que yo no expliqué que ahora sí lo puedo explicar porque vos me habilis cuando mi familia me aísla mis amigos se mofan yo me vuelvo muy en mitad y subía a un altizo una casa paterna donde pintaba imagínate después pasaba cualquiera que tiene yo tenía 20 años 20 y pico de años que tu familia de golpe te baja una cortina de hierro que buena relación tipazos padre madre bueno vos estás como ávido de alguien que te dé amor en el buen sentido de la palabra se me empiezan a aparecer seres en el altizo que empiezo a pintarlos Lea Marcos Diego bueno claro y yo los tomé como mi familia y ahí fue una explosión de experiencia que necesitaban ellos evidentemente lo prepararon ellos para que yo tuviera experiencia de todo lo que iba a ser importante para transitar este camino porque también pasé como decía por mis partes humanas cuando empecé a hacer exposiciones en museos de bellas artes venían los charmas no me acuerdo como se llaman los que andan con el tema de la pintura que son los que compran y venden vinieron varios a comprarme en dólares muchos dólares me querían pagar y yo digo claro humanamente me tenté empecé a hacer exposiciones de cuadros en una galería muy importante en Montevideo en Buenos Aires para vender ahí me aclaran ellos yo empecé a firmar hay cinco cuadros firmados no más que eso no te adueñes de la obra no sos el creador sos el copiador no puedes comercializar o sea con nada yo estos libros que te voy a mostrar después capaz al aire que mostré antes se regalan los hizo mi viejo bueno se regalan no puedo jugar un solo centavo en el tema que ando por eso tengo trabajos bohemios también me aclararon lo del yo claro empecé a subir a tarima de teatro y bueno es humano o sea empezás a ver que la gente te empieza a adular que esto que lo otro claro y te inflas como un globo ellos y ellos me aclaran ojo que no se anteponga tu persona como más importante que la obra en sí misma como diciéndome ojo no te subas al caballo y todo eso ya está hoy por eso te hablo de esta manera a mí me tiene que ver como humano común y corriente como vos como mar como cualquiera que tenemos nuestra parte oscura nuestra parte blanca cada uno luchamos con estas miserias y ellos ellos te lo hacen ver eso porque debemos de lograr llegar a ciertos estados por ley de merecimiento y sudor propio ¿entendés? entonces yo no tengo regalado nada en mi vida tengo mi familia tengo problemas como cualquiera trato de enderezar la prueba del barco porque la forma tengo que seguir ciertos parámetros que me indican ellos para las charlas si no yo ¿qué pasa? no es que sepa del tema parece que yo sé mucho no cuando estoy dando una charla ¿cómo ahora puede pasar? por eso te digo vos sos el capitán del barco Manuel y tomarlo así yo estoy a disposición de lo que a vos te baje para preguntar porque vos sos el que conoces a tu gente porque vos sos el guiado y para que saques lo que tengas sacar no se repete yo no quiero hablar por hablar lo que quieras en las charlas pasa yo muestro slide ya no muestro más slide hasta el pendrive según la charla lo que me piden muestro pero hago una cosa de 30 minutos nada más a mí lo que me atrae lo que más me mueve es el debate cortamos la charla la gente se motiva por lo que vio por lo que conté como si ahora estuvimos en un teatro conté la experiencia bueno la gente empieza a tener dudas o querer evacuar interrogantes bueno ahí estoy para eso y donde aprendemos porque se enriquece la persona y me enriquezco yo y los debates yo sigo a tener muchas veces tres horas de charla y para mí lo más importante porque me pasó como espectador Emanuel yo iba a charlas de gente encumbrada en el tema y no te dejaban preguntar nada y yo me iba peor de lo que había llegado a la charla con un montón de interrogantes y digo no yo si a mí me toca alguna vez esto yo necesito darle a la gente la oportunidad de que pregunte no tengo la verdad tengo mi verdad por la que viví pero por lo menos que la gente diga bueno veremos investigaré yo que sé pero para eso estamos de las personas que te visitaban alguna vez te dijeron de dónde venían o qué hacían aquí ellos vienen como un medio no como el fin a mí nunca me dijeron de dónde vienen si sé que son seres dimensionales hay seres de este sistema solar eso lo deduzco yo lo del sistema solar pero ellos por eso que usan fíjate que usan nombres Maya Lea Diego Marco voy a decir pero son todos nombres terrestres uno solo por eso demuestra la humildad y la grandeza de estos seres que son como dioses para nosotros y son muy humildes y sencillos a la vez que cuando hay que plantarse se plantan ponele a mí se me aparece una vez no voy a contar mucho de eso pero un ser rubio que después si me acuerdo te lo mando no sé rulito toque espito rubio muy alto 2 metros 70 de altura 2 metros 70 de altura y él me da su nombre es el único que yo supe el nombre real de él que es un sonido es no se puede traducir lo que pasa es que si alguien supiera traducir el nombre de ellos sabría de principio a fin toda su vida y ellos como aclaran siempre somos un medio no somos el fin venimos a mostrar un camino no obligar no nos erijan monumentos por eso a ellos se autotitulan hermanos mayores que a nosotros nos dicen hermanos menores porque nosotros mañana en el círculo de evolución si nos aplicamos vamos a llegar a ser hermanos mayores como les pasó a ellos entonces por eso que ellos que te dan te contactan después te contactan se abren te contactan y se alejan ¿para qué? a ver qué hacemos con lo que te dijeron ¿lo usás para bien? ¿lo usás para mal? ¿te subiste a un caballo? ¿te la creíste? fuiste porque ellos se alejan como te buscan se alejan tenés que seguir ciertas líneas y especialmente en demostrar esto todos tenemos la parte de la verdad para dar a la humanidad todo humano es irrepetible es único y viene a mostrar una parte de un gran libro lo que pasa es que para eso hay que quererse no desde yo amarse ser amigo de uno valorarse decir bueno yo vengo a dar esto y entre todos sumemos yo tengo una parte pequeñita de lo que me dan los hermanos mayores es como un granito de arena en una gran playa millones y millones de granitos por eso que la verdad está en todos lados gracias a Dios y no estaríamos limitados por eso que los hermanos son en eso son muy a ver ellos hablan mucho no hablan en realidad es todo una telepatía rara eso mismo que uno con lo que ellos te mandan podés armar un libro si querés pero siempre está en la interpretación de uno muchas veces uno se puede equivocar en lo que mandan me pasó a mí en un momento dado a ver si contarlo o no pero bueno a ver si le doy una vuelta para no caer en lo ¿por qué a pocas personas se les acercan? ¿por qué no a todos se les manifiesta de esta manera? hay una cosa que ellos aclaran Emanuel que viene para que la gente también no se crea que está lejos de ellos ellos hablan que los grandes contactados son los que ellos contactan a nivel inconsciente y de los sueños en mi caso se lo aclararon cuando alguien tiene contacto físico más o menos no es porque es un ser alto humano por eso se compromete antes de nacer cuando hay que cumplir te recuerdan mayormente son espíritus no altos bajos o medianos que gracias a que se comprometieran a que a través de esa persona bajen cosas sea música sea lo que fuere sube si lo cumple sube ciertos escalones o sea es un intercambio que facilita al intermediario y a que ellos brinden en esa humanidad lo que necesitan brindarlo a través de un humano que sea que sea posible la interpretación que no vean algo inalcanzable porque si no es muy fácil bajaría uno de ellos se quedó lo pintó nosotros los coches no ellos necesitan que cada uno de nosotros digamos pucha pero si este tipo que es común y corriente puede hacer esto no sabe pintar ¿por qué no yo? sí, claro tengan confianza cada uno debe cumplir su rol no mirar tanto para afuera o aquel no, no, no démonos importancia ante el cómo somos todos importantes y en una máquina general entre comillas si falta una pieza la máquina no funciona esto es así de simple y hay un casillero cada casillero para cada uno nosotros donde ese casillero no está ocupado y bueno nos está faltando una parte de la verdad entonces en eso son claros los hermanos mayores fíjate son asexuados por lo menos lo que yo veo son cinco razas no veo más son estos altos de 2.70 de altura flacos muy o sea bien bien el cuerpo muy bien pero son asexuados no tienen atributo ni masculino ni femenino ellos crean cuerpos de la discreción por medio de una energía muy muy importante y luminosa sublimal de contacto con otros estados donde ellos ven al espíritu no en todos los casos si hay un ser humano en este caso acá en la tierra ellos trabajan en otros lugares también pongamos en la tierra si hay un ser humano que no lo sabe pero se capacitó sufriendo si viviendo lo que tenía que hacer muere si ya tiene la tonalidad para ser un hermano mayor le crean un cuerpo y pasa a ser un hermano mayor y cuando es así utiliza por eso Maya Lea Diego utilizan el último el nombre de su último estado de inconsciencia en agradecimiento a eso por eso se llaman Maya Lea y vos decís bueno esa es la explicación ¿entendés? entonces esto hay que entenderlo también porque la gente se hace mucha fantasía ellos a ver esto es como en la tierra hay seres no estamos hablando de ser humanos mayores o dimensionales hay seres que en la tierra en la parte invisible están para las salidas muerte como conocemos nosotros o entradas nacimientos están para la gente custodia depende de la tonalidad del humano que se va que está para enfermedad o pérdida todos los seres humanos somos iguales de una manera física pero espiritualmente cada uno trae una esencia distinta ahí está la diferencia Manuel gracias a Dios nadie se puede jactar de que es más que nadie ni por la plata ni por el color de piel ni por donde nació ni si es alto gordo flaco anteojudo lo que fuera anteojudo quiere decir ¿se cortó? anteojudo una palabra de anteojo que tiene anteojo acá se le dice disculpen si uso algunas palabras media raras en realidad vos tenés razón ellos miran el interno vos Emmanuel más allá de tu nombre o Omar o quien fuera ellos saben cómo has trabajado vos y si te contactan es porque vos ya estás dentro de tu orden de tu frecuencia que te contacten por eso nadie se puede jactar ni los que tengan contacto ni nadie la agarras con las medallas o saca pecho no porque nadie sabe quién tiene el tenor interno ganado por eso ellos hablan de que los mayores contactados afines a los hermanos mayores es a nivel inconsciente y de los sueños y no el contactado que parece que estuviera re cerca de ellos no es bueno aclararlo porque muchos se suben al caballo y después se creen estrellas y en esto las estrellas no existen nada más que en el firmamento por eso que todo un trabajo es un trabajo laborioso estamos en una escuela la tierra es una sola escuela los límites los ponemos los humanos somos hermanos en esencia Emmanuel no importa lo cosanguíneo nos une que somos todos hijos de un solo padre como se le quiera llamar por eso eso nos dicen hermanos menores porque es así son hermanos cosmo familiar por eso hablan de la cosmo familiaridad que existe así estamos unidos con ellos lo que pasa nos aleja la frecuencia del aplicar o no aplicar es como en una escuela cada persona viene de diferente lugar en mi caso yo he descubierto muchas cosas a lo largo de unos años para acá y como siempre lo he pensado y también he tenido ese tipo de encuentro de manera inconsciente que cada uno pertenece a un lugar lejos de aquí de esta tierra que solamente estamos encarnados temporalmente para cumplir una misión para cumplir un objetivo que tenemos aquí Emanuel eso es muy real somos todos todos no hay ninguna raza original de la tierra somos todos remanentes de civilizaciones extraterrestres lo que pasa que es evidente no nos hemos aplicado y tenemos que venir a escuelas para realmente empezar a sumar pero no hay ninguno ni la raza son todas razas de distintos lugares extraterrestres la raza amarilla la raza roja la blanca la negra son todos de distintos orígenes este pero bueno si se viene acá que ahí viene también que pasa esto hay que aclararlo como nosotros vivimos 70 80 unos más otros menos yo ahora muero y puede ser que nazca de vuelta puede ser que nazca como mujer porque pasa pasa eso en la evolución como el espíritu es asexuado las distintas experiencias de evolución uno puede ser haber sido hombre mujer raza amarilla raza roja no importa entonces por eso en esto también cuando se critican a razas esa persona ignora lo trascendental está criticando lo externo ¿entendés? entonces realmente hay que cambiar el chip de que pensemos que estamos de paso nadie queda de semilla acá la muerte es un paso como decía Einstein el objeto no es que se destruye pasa a ser invisible mantiene la forma en la parte espiritual dejamos el vestido que nos prestó la tierra el espíritu va a otros planos pero no es que se desapareció todo no hay lugares donde se están se preparan para volver de vuelta otros ya están eximidos bueno eso es muy diverso depende de cada uno pero no es así eso nos lleva también a que cuando vivimos vivamos para lo trascendental también las pérdidas las posesiones es decir el manipular todas cosas que nos llevan a que nos enterremos el amor a un hijo el amor a un hermano el amor a un amigo son todos distintos amores pero todos tienen que ser entre comillas desprendidos que la persona crezca que evolucione porque no nos llevamos nada es crear alas favorecer a que todos creemos alas y nos reencontremos del otro lado ya crecidos y expandiendo las alas y compartamos momentos eso sucede del otro lado lo que pasa es que hay a ver hay razas acá terrestres indígenas que lloran cuando nace un chico y festejan cuando se va nosotros hacemos al revés festejamos y está bien y está todo bien no voy a con eso andar dando vuelta a las cosas yo no festejo cuando se va alguien al contrario soy humano pero trato de ver otras cosas porque me ha tocado mucho estar cuando fallecen personas muy cercanas que les pasa en los ambientes invisibles porque tenía que ver porque tenía que pintar algunas cosas pero bueno hay de todo en la viña del señor entonces tengamos en cuenta nadie tiene la verdad los hermanos mayores que son muy superiores a nosotros no hacen alarde de cargos y medallas no si ustedes tienen contacto con ellos se van a dar cuenta que son todo amor ojo si hay que plantarse se plantan pero ellos demuestran a mí me pasó la primera experiencia que tuve en la aurora cuando lo conté al principio voy solo voy a contar la primera nada más bajo una nave igual aclaro esto que es importante para tu audiencia a usted la audiencia la gente como no tiene forma de comprobar lo que uno habla si puede sentir gracias a Dios todos tenemos el sentir si la gente que te sigue a vos siente no este tipo es un chanta bueno se dice chanta acá a ver un mentiroso o lo que fuera lo importante es lo que siente cada persona yo sé si viví o no viví las cosas bueno baja una nave tipo rampa dos masculinos y vos sucede esto Emanuel que te sentís como si alguien invisible te abriera un cierre viste como cuando abre uno en un asado no sé cómo será ya te abren así y te están mirando desde lo más íntimo están conociendo todas tus oscuridades y las que no conoces y no te da vergüenza no sentís que te juzgan y es todo amor nosotros seguiríamos agarraremos te apuntaremos a la llaga no no por eso hay que aprender un poco de observarlos a ellos yo trato de observar no puedo ser uno de ellos pero observo miro cómo hacen estos tipos a ver cómo se manejan ellos son muy de de ser reflexivos son súper reflexivos pero ponen ellos ven causas nosotros vemos efectos entonces por los efectos se nos barulla todo uno aprende a reflexionar a ver bueno estoy viendo un acto a ver paro me 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 tranquilizo y veo todas las instancias y mi deducción después va a ser distinta a la que me llevaba a interpretar mal las cosas ellos ven pongan ponerme un ejemplo ellos ven toda la mesa ven todo lo que completa la mesa yo no puedo toda la mesa entonces ellos saben por qué de qué manera qué tiempo aquel que vivirá que no vivirá a este le damos tanto entonces uno debe aprender a decir voy a reflexionar más no me voy a llevar por el nivel pulso llevamos más de 2021 años de la era moderna donde hace más de 2000 años que vino Jesús a la tierra y en estos 2021 años son un poco más que llevamos de la era después de Jesús la evolución del ser humano ha sido gradual y ahora estamos en una era moderna donde de unos 10 15 años para atrás se ha acelerado este proceso de evolución tecnológico en la cuestión del ser humano pero realmente hemos dejado atrás la cuestión de la evolución espiritual hemos dejado muy detrás todo eso y por qué hasta ahora este siempre se ha dicho que ellos han venido desde la antigüedad y no han querido en un momento intervenir en la evolución del ser humano ellos si quieren podrían cambiar todo pero hay ley de merecimiento ellos pueden agarrarnos la oreja en un estadio azteca gigante donde hay no sé 40.000 50.000 personas acá en un estadio de River lo que fuera por decir algo donde hay multitudes puede bajar una nave baja nos agarra todas las orejas y nos lleva al plano derecho el tema el tema que cuando se van ellos nosotros no lo merecimos y vamos a estar incómodos en lugar de luz porque no hemos trabajado por la luz entonces tenemos que todo eso es al revés ellos permiten y deben respetar la evolución natural de cada ser como les pasó a eso cada uno sigue por ley de merecimiento lucha ubicarse y después ahí se ha ayudado ellos no pueden una ley universal no pueden obligar a ninguna entidad inferior que está evolucionando a cambiarle su estado de evolución solo que lo logre y busque y se lo gane entonces ahí si va a ser ayudado por eso que en esta tierra que es una escuela van a ser los menos los eximidos y no porque ellos lo dicen porque es así a vos te pasará en México pasa acá en una universidad ¿cuántos entran? miles y miles vos vos que entran miles ¿cuántos se exhiben? en lo que sea son los menos en la universidad de la tierra pasa lo mismo somos millones y millones de personas ¿cuántos son los que se van a capacitar? no lo sabemos depende de cada uno pero bueno esto es así y siempre como nada se pierde como decía Emetimegisto o escribió ¿por qué nos tocó en este tiempo Marcelo? esta evolución que tenemos en mi caso y en otros casos de otras personas que también han hablado de este tema ¿por qué nos tocó en esta época? ¿ya es tiempo de abrir esto más todavía de darlo a conocer con mucho más fuerza? falta un poquito Manuel estamos terminando el ciclo de la oscuridad los ciclos son más allá del humano es normal ciclo de luz ciclo de oscuridad somos ciclotímicos los ciclos nos manejan estamos muy cerca de que empiece la era de luz o el ciclo de la luz y ahí lo oscuro que estamos viviendo se va a trastocar falta todavía tocar fondo más hablemos de Sudamérica o ustedes México después de eso sí esto va a ser un muestrario para Europa el mundo viejo y todo lo demás estamos cerca pero ¿qué pasa? es intensivo es como dar un examen libre la enseñanza es intensiva porque quien se haga eximido de todo esto del teatro de la humanidad cómo está montada la pandemia toda la historia que estamos viviendo los odios que hay va a tener una medalla muy importante como emergente de un estado difícil y a esa persona sea mujer u hombre nadie le va a mover el piso y puede llegar a ser una actriz o un actor del futuro ¿qué es lo que se busca? como se va a subir y de a poquito un peldaño un escaroncito se le exige cada uno a ver ¿qué haces? ¿qué hago yo? ¿qué haces con tu vida? nadie te del plano espiritual no te van a regalar nada acá en la tierra te regalan de todo allá te van a tratar de asistir te van a tratar de indicar después vos vos no me refiero a mí después uno podrá tomar o no tomar las enseñanzas tenemos la libertad para decidir por eso ellos dicen nosotros no venimos a ayudar a nadie vamos a mostrar un cambio de 180 grados de conciencia quien quiera que lo tome quien no quiera no lo tome porque en el tiempo sin tiempo todos llegaremos a esa unión con el padre porque en esencia somos luz lo que pasa depende de cada uno nosotros necesitamos llegar por eso las escuelas nosotros interiormente somos puros somos luz en el tránsito de la vida consciente en distintos planetas evolucionando cuando uno llega a hacer eso lo inconsciente con lo consciente deseo y ya dejamos de estar separado del padre por eso estamos de esta manera conscientemente tenemos que llegar a realizar y entender que somos luz y que tenemos que llegar a eso una vez que estamos integrados al padre no hay más salidas y entradas o surcar planetas o lo que fuera esto es un poco el tema de lo que es la evolución pero bueno esto es como hablar de algo utópico hoy por hoy vamos más a lo resto a los chicos a lo que de a poquitos vamos como un edificio de a poquitos vamos armando el cimiento no sé como se dice en México y después vamos montando el edificio acá es lo mismo yo no puedo empezar por atrás el edificio por eso que pasa ser primero consciente y sincero es decir como dije al principio soy humano y entiendanlo que no estoy verseando a ver no estoy mintiendo yo tengo la parte oscura y blanca como cualquier humano necesito iluminar mi parte oscura e ir iluminándola y atrayéndola para que mi ser vaya creciendo y así nos pasa a todos unos más otros menos pero ser sinceros como con un amigo uno nosotros somos muy malos con nosotros mismos cuando nos equivocamos ya nos vamos con un palo en la cabeza ahora con un amigo decís no dale que podés mañana vas a poder le acariciamos la espalda hay que aprender también a ayudarnos a nosotros mismos no ser tan tan ácidos necesitamos ser amigos nuestros lo que decían los teósofos es la el tener conciencia cada minuto de la vida conversando con uno mismo es muy imposible a mi los hermanos algo me han dado lo tengo que hacer yo que es tratar de charlar conmigo para que el negro y el blanco que soy yo se amiguen y empezar a trabajar hice un trabajo titánico pero hay que hacerlo y eso ayuda a que uno después entienda a los otros y comprenda a los otros y no juzgue tanto ¿entendés? y no apunte con el dedo Marcelo pues se nos está acabando el tiempo no sé si nos puedas regalar posteriormente otra entrevista para mostrar tus cuadros que has hecho y explicarle a la gente de acá de México qué es lo que has plasmado en estos cuadros con lo que has dibujado para que en un momento podamos entender la parte de cómo es que a ti se te da esa facilidad para hacerlo entonces no sé si nos permitas para la siguiente entrevista que te podamos hacer ya tengamos menos un poquito de problemas técnicos y mostrar los cuadros que tú has dibujado y así entender una parte más de tu experiencia que has tenido a lo largo de estos años en tu vida Emanuel vos contás conmigo lo que necesites Omar y tu audiencia estoy entera de disposición o me decís y lo hacemos lo único tengo un minuto para mostrar a Maya si nos permite señor Lara nada más mostrar una imagen es porque esto es importante dos segundos perdón Omar Maya tiene dos metros setenta de altura flaca melena ironía y asexuada como los demás pero tiene especial afinidad con las mujeres y los niños y ella trabaja mucho con las mujeres que han sido dadas estériles y solo la aparición de ellas han gestado yo lo voy a ampliar en otra oportunidad pero es para que la gente femenina especialmente y los chicos la tengan en cuenta no es un dios es una hermana mayor y uno puede pedirle igual la gente si quiere entrar en www.marranti.com.ar entra en el link donde dice horas hay más de 800 cuadros busquen ahí hay cuadros y debe estar Maya también y hagan lo que quieran no me pidan permiso a mí extracten lo que quieran reimpriman lo que quieran eso es un poco dejar un poquitito un poquitito más de tiempo Maya pareciera que hasta cierre el loco 2 metros 70 de altura melena leonina y flaca y asexuado trabaja mucho acá se la conoce mucho como regente de ciertas bases importantes que hay en Argentina y creo que en el Perú si te acordás dos segundos de mis dos universos la película que hizo Cicla en Madeline el peruano que era peruano él tuvo experiencias con Maya pero con pelo oscuro en esa película hablan de Maya también me imagino que en México también la he tenido como experiencia ella de qué de qué planeta es o de qué constelación es dimensionar dimensionar no dice de dónde son por lo menos a mí te puedo decir que son dimensionales ellos trabajan a ver los cuadros en realidad son partículas lo que a mí me dan para pintar partículas de la cuarta dimensión que se la conoce como la profunda donde vos no tocas no hay altura no hay nada de ahí empieza la quinta sexta y montón pero ellos son seres dimensionales de esa manera protegen su identidad pues Marcelo muchas gracias por esta entrevista que no sea la última que nos das para nuestro programa acá en México de presagio extraterrestre esperemos muy pronto volver otra vez a tenerte acá y que ya nos pues nos expliques un poquito más de estos cuadros que ha pintado a lo largo de estos años que lleva usted haciéndolos pues gracias por estar acá con nosotros desde México allá un abrazo para allá a la Patagonia donde usted está algo que quiera usted decirnos para cerrar el programa no nada agradecerte a vos Manuel a Omar a México a donde sigue México un abrazo extensivo de corazón hermanos mexicanos y que todos podemos tenganlo en cuenta no estamos en el horno el padre creador no importa si lo llames existe hoy estamos tocando a fondo mañana vamos a salir tengan en cuenta sean esperanzados y cada uno apunte lo mejor que tiene para mostrarle su semejante un abrazo muy grande de corazón contá conmigo lo que necesites Manuel vos y tu gente y Omar gracias muchas gracias Marcelo muchas gracias por tu tiempo nos vemos muy pronto amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy los esperamos si Dios lo permite el próximo miércoles a la misma hora en su programa Presagio Extraterrestre cuídese mucho y hasta entonces ¿Quieres conocer más del fenómeno OVNI? ven este primero de mayo a la Expo OVNI 2021 en el salón de ventas de la Canaco costo del boleto 100 pesos por persona van a haber muchas evidencias y quiero que tú estés ahí presente te esperamos amigo mío por la Hyd plus ¿Suscríbete al canal? iquita�